bienvenidos a maiz y cuna a dinero por la mañana tarde y noche y mientras duermes el día de hoy vengo a traerte una noticia positiva si tú eres este o holder de pa de key en pumpkin swap que hasta el final que te revelaré de una buena noticia para poder aumentar tus ingresos si tú eres un stay en pan que eso de la cripto moneda que entonces vamos a la pantalla bien justamente estamos ya en la pantalla y justamente comentarles que yo soy este y de key porque que tuvo un retroceso muy importante en el mercado prácticamente ha retrocedido vamos a ver para que ustedes puedan ver yo ahora estoy holder en es que hay porque yo estuve en precios de 3.80 que compré y ahora está 1.47 ha tenido un retroceso prácticamente de un 65% menos entonces para para poder como yo soy a holder prácticamente mejor eso se esté y lo pongo a trabajar y justamente me fui a lo que es en la plataforma pan que es la defi y justamente acá yo estoy exponiendo en este 847 case y estos son los ingresos que puse en ese momento acá yo hice un vídeo de toque en que acá vamos a ver acá de hace tres meses atrapado que hago como utilizar pan que suave para obtener recompensas por stay entonces el que en su plataforma da la opción de hacer stay a plazo fijo y a plazo flexible entonces yo me metí a plazo fijo para ponerlo por un año 12 meses que no puedo retirar esos stay esos que entonces ya ha generado durante tres meses 34 que el apr ha bajado estaba en ese entonces estaba un 70% ahora está 11.16 por ciento de la pr pero igual sigue siendo positivo para poder a trabajarlo por un año para que genere más más que ahora justamente que ha sacado una noticia que me enteré por su plataforma oficial que es twitter donde dice que se ha inyectado la primera ronda de distribución de ingresos de 22 puntos 49 2 que a todos los usuarios de participación bloqueado que participaron en el grupo de reparto de ingresos y eso fue hace una semana atrás entonces yo recién me enteraba entonces se perdió esta ronda una sea el grupo antes del 16 de las 23 horas 53 minutos utc para acumular ingresos compartidos para reclamar el día 25 y acá está el documento que me puse a leer a investigar y efectivamente este es una nueva opción participación de ingresos que están compartiendo a todos los que hacen stay a plazo fijo en panque suave entonces yo soy elegible y justamente nos van a dar rk y rk y va a ser el programa de recompensa para los que hacen stay a plazo fijo y acá nos indica cómo participar acá vamos a ver cómo vamos a participar y es cada semana cada semana va a ser una distribución de las recompensas de participación a los este que a los holders de que que están ahí haciendo stay entonces justamente la próxima ronda va a ser acá dice la próxima ronda vamos a ver es cada semana entonces tenemos que ya los que están haciendo este poder ingresar poder afiliarse por ejemplo yo ya me afilié ya ustedes cuando ingresen a lo que son punk en suave es la parte de stay va a ingresar a su monedero y se van a loguear y es cuando están ahí va a salir un anuncio una pantalla como esta de acá para que ustedes puedan unirse esta opción lo van a dar y le van a poner abajo actualizar staking posición de dan van van a pagar un fee de gas tienen que tener bnb wallet yo tengo bnb por eso que vamos a ver siempre tienen que tener bnb para pagar el gas porque va a ser una transacción de firma entonces acá yo tengo bnb entonces puedo pagar el gas es 42 centavos que me gasté para poder afiliarme a esta recompensa semanales para los holders de stay a plazo fijo entonces una vez que ya se hacen la firma le va a salir esta ventanita antes no había esta ventanita entonces acá puedo ver el stay bloqueado todo la información respectiva y ahora acá va a salir lo que tengo que reclamar en esta semana y me perdí una semana porque recién me enterado pero en esta próxima semana ya voy a recibir parte de los ingresos semanales de que entonces esa es una buena noticia para incrementar y sume un poco más de ingresos la idea mientras hagas stay genere más más dinero de que entonces eso lo que quería compartir con ustedes nada más déjame en los comentarios cuál es la duda pregunta este este documento lo dejaré en la descripción del vídeo para que ustedes puedan leerlo con más detalle para que puedan tener toda la información respectiva y así va a ser cada semana nos van a dar siempre la recompensa de distribución compartida los holders de de que entonces es una excelente noticia si no sabieras ya en este momento vaya a tu pan que suave y realiza la inscripción para que pueda reclamar el próximo domingo entonces eso sería lo que yo quería compartir con ustedes de esta buena noticia nos vemos en un próximo vídeo éxitos no 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 no